Nuestro siguiente invitado, un aplauso por favor para Iván Morales, vamos a hablar de fútbol, soccer, en cuanto entienda como abrir la puerta, la puerta se abre de lado. ¿Puedo moverte esto? Claro, claro, échalo para acá, es de Lolo, no importa. Era tu llamada, me valió madre. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Acabo de pasar por huracán, por lluvia, por la frontera. Sí, casi no te tenemos por el huracán, todos están aquí en Juárez, ¿cómo les fue con esa tormenta huracanada en la avenida de la Raza y nada más? Con una tormenta de dos cuadras nada más. Fue como que pagaron los del campestre para que les regaran sus albercas, porque ya les pusieron medidor. Ya les pusieron medidor a los del campestre, ¿cómo se siente? Se siente feo, ¿verdad? Tienen que pagar por el agua, como todos los demás. ¡Qué bonitos calcetines! Gracias, a la orden. A la orden. No, los que nos están viendo ahorita están diciendo, ¿quién es este güey? Pues él es Iván. Iván Morales. Y viene a hablarnos de fútbol. Como FES también, lo conocí por ahí. Sí, el FES Morales. De hecho, el FES Morales, yo lo conozco como el FES. Y FES viene a hablarnos de fútbol, un torneo. El fútbol que va a pasar en la zona de Sunland. Sunland Park City, así es. Mucha gente no sabe, pero... Bueno, mucha gente no sabe que el paso está aquí a un lado, pero aparte... Sunland es una ciudad dentro del paso. Ahí es donde está el mall. Donde está el mall. Mucha gente lo asocia con Sunland Park Mall, ¿verdad? Pero no, es una ciudad en realidad. Sí, de hecho cruzas una cuadra para allá y está la ciudad. Esa es. Ajá. No hay nada. Hay un skate park, nada más. Y ahí la licorería que vende cerveza y todo después de las 12. Así es. Hay un casino, ¿no? Pero bueno, el casino ahí está, no me deja meterme ahí. Desafortunadamente he perdido mucho dinero, he perdido como 3 dólares. Pero sí, hijo, todavía no pierdo todavía. Pero háblanos de fútbol. Estás allá, la gente... Primero que nada, para los que están viendo se interesen, puede ser de Juárez, del Paso, no importa, es un torneo que va a dar dinero. Es un torneo y a la gente le jala el dinero, ¿no? Entonces son mil dólares de premio. Wow. Entonces estamos proyectando un mundialito en el Paso, Texas, con los equipos élite del Paso, Texas. ¿Equipos élite en el Paso, Texas? Así como dicen. Sí hay, sí hay. ¡Los hooligans! Los hooligans van a entrar, de hecho. Ah, entonces está el torneito, equipos élite. Así es, este... Por lo que todo el mundo se está jalando, ¿verdad? Es por el dinero, pero en realidad va más allá que el fútbol, ¿no? También, pues es un evento completamente familiar, vamos a tener food trucks, vamos a tener ahí a un MC. Y está chido que lleven... A ver, el Paso es Juárez 2. O sea, Juárez el Paso es una sola ciudad, ¿no? Sí, bueno, ahí sí es por perspectiva, ¿no? Juárez 2, o es el Paso 1 y Juárez el Paso 2. Podemos decir, son dos siameses. El que no cuenta es Horizon, el que no cuenta. Es todavía no cuenta. A lo que voy es que está lleno de latinos, sabían que juegan food. Exactamente. O sea, pasas 100 millas y ya no hay food. Así es. Entonces, nosotros estamos proyectando ahorita el torneo con 32 equipos, ¿no? Ok. ¿Es de 7 contra 7? 7 contra 7, lo mejor es que va a ser 7 contra 7 en Zacate. Ah, es cancha de veras. Puedes traer tus Predator. Predator. Mercury Vapors. Los Pepesa, los Pegaso, los que tú quieras puedes traer ahí. Pero son para tachones. La verdad es que le estamos dando mucha promoción porque va para largo esto, ¿no? Es el primer año. Ojalá ahí se nos haga como lo tenemos proyectado. Ahorita, por lo que estamos viendo, sí va bien. Este... ¿Y han pensado en meter así a ser un binacional ahí? O sea, es que... Estaría épico. Como todo, ¿no? O sea, aquí te mueves por ámbitos. De hecho, los de Gorila, yo ya sabía de ellos. También me movo por ahí. Se llama en Changoradio, no Gorila. No mames. Pero pues el Gorila es chango, ¿no? Por ahí va. Por ahí va, sí. Gracias por la corrección. Pero si ya había escuchado de esos, igual y me gusta también moverme por el ámbito musical. Uno se mueve por todos lados, ¿no? Entonces, está bien chingón el pedo que traen ustedes. Felicidades. Gracias. Pero sí, me gusta moverme también por el ámbito futbolístico y me gusta crear enlaces, ¿no? Entonces, tengo ahí enlaces con otras ligas y estamos proyectando hacer torneos, pues que ahora sí como que rompiendo barreras, ¿no? De liga, el que quede campeón de esta liga con el que quede campeón de esta liga. Que asumo, o sea, ahorita están empezando. Primero tienes que configurar ahí cómo va a funcionar, que la gente se acostumbre. Y luego, lo padre de todo esto, como me imagino que puede ser algo épico, donde se hace un mundelito en Juárez, se hace un mundelito en El Paso, en la ciudad de Sonland, todo eso. Claro. Salen los mejores, se pelean entre nosotros. El que gane queda de un lado o del otro de la pared. ¿Apongamos traer el fregón? Se pelean. Los perdedores ayudan a poner la pared. Exactamente. Entonces, estamos creando, no estamos creando barreras aquí, estamos destruyendo paredes. Pero no, tenemos equipos aquí de Juárez, varios equipos muy buenos. Eh, la verdad es que, te voy a contar una historia así súper rapidísima, ¿no? Dime, dime. A mí el fútbol me tiró mucho paro. Tú sabes que cuando dejas un vicio, agarras otro, ¿no? Para mí el fútbol me ayudó a crearme una disciplina, me quedó, me ayudó a bajar la pinche panza chelera que traía también. Eh, lo agarré como terapia un chingo de tiempo, entonces, yo ando por el pedo acá, psicología, ¿no? Ya habíamos platicado tú y yo de eso. ¿Sí? ¿Layahuasca? Este, ¿Layahuasca? No, todavía no. Todavía no llego ahí. De hecho, como dijo el gran filósofo Renton, Trainsporting 2, todos somos adictos, hasta adicto a otra cosa, ¿no? Exactamente. Entonces, a mí, la neta, el fútbol me ayudó mucho y me ayudó a forjar como que una disciplina hacia algo, productiva. Entonces, quiero promoverlo, ¿no? Quiero promoverlo, quiero promoverlo. Creo que, aparte, personalmente, lo bonito del fútbol, de cualquier deporte, pero específicamente los de equipos, es que empiezas a formar una comadería ahí muy específica, muy especial. Sí, haces hermandades. Te haces hermandades. Estamos platicando hace rato, ¿no? Así como en Game of Thrones, ¿no? Cada quien crea sus casas. Sí. Y se convierte en esta cosa de honor y ayudar a mis amigos. Exactamente. Yo tengo mi equipo de hace 10 años. ¿Tienes un nanito o tienes dragón? ¿Cómo se llama tu equipo? Tengo 12 nanitos y medio dragón. Ok. Mi equipo se llama Marsella, más sin embargo, el equipo no va a entrar al torneo por obvias razones, ¿no? Obvio. Pero sí, creamos el equipo, se empezó a hacer hermandad, ya todos nos juntamos, todos nos peleamos, todos nos amamos, todos lloramos, todos pisteamos. Tú sabes cómo se maneja todo eso, ¿no? Como debe ser. Exactamente. Así como le hemos hecho. Sacas esa amistad de la cancha a la vida. Exactamente. Todas esas hermandades, el fútbol está muy chido, la neta. Sí, creo que todos los que están viendo aquí, lo ames o lo odies, todo mundo está ahí, ves los partidos, te juntas con gente, te juntas a pistear, te juntas a jugar, te juntas a ser amigos y familias que van a durar para siempre. Creas lazos. Entonces, por ahí dicen que el último día que vas a trabajar es el día que empiezas a armar tu trabajo, ¿no? Y lo lograste. O algo así, no, pues también no, pero por allá voy. Este, ¿te gusta tu trabajo? Este, eh, eh. Ahora llevas. Bueno, y antes de que nos corten, dinos todos los datos, todos los detalles para que la gente se entere dónde se inscribe, dónde pudiera ver los partidos. Claro, el torneo es el 30 de septiembre, primero de octubre, eh, la inscripción cuesta 250 dólares. Pero te ganas mil. Y en un equipo de dos son 20 bolas. Ahí voy, permíteme. Ah, perdón, perdón. No, este, 250 dólares, ya había incluido arbitraje, ya había incluido los balones, nosotros estamos a poner todo ahí. 250, ya no tienes que preocupar por nada, pero te vas a ganar mil dólares. Entonces, ya ahí lo puedes ver como una inversión o lo puedes ver como que, pues, eh, diversión, ¿no? Bueno, entonces, los invito, vamos a tener food trucks, vamos a tener risas, lloraderas, vamos a tener amistad, todo lo que quieras tener fútbol. Fútbol a su máxima expresión. Y fútbol a su máxima expresión. Exactamente. Hay que apoyar que suba, somos parte de la misma comunidad. Vamos, estamos proyectando cosas un poquito más grandes, ¿no? Pero, pues, baby steps. Baby steps. Pues, gracias por compartir los baby steps aquí, lo que necesites de ayuda, ya saben. Muchas gracias. Vamos, a que no le gusta el fútbol, hay que apoyar, si metan su equipo, son mil dólares, son 20 dólares por persona y te pueden ganar mil. O puedes invertir los 250 tú. Ajá, o tú puedes invertir los 250, haces tu equipo y te llevas mil. De hecho, yo te quiero invitar a que vayas a jugar. Me encantaría. Te voy a conseguir un equipo y quiero que lo vayan a grabar, por favor. Haremos eso, lo digo en serio, pero tenemos que pasar al siguiente segmento. Nos cortan, nos cortan. Un aplauso, por favor, para PES.